¿Cuáles son los últimos años que veníamos por ahí que se nos venían criticando? Después de varios años que veníamos por ahí que se nos venían criticando o que, por decir, no terminamos de conformar a la gente o a nadie, creo que este último año que pasó fue muy bueno para nosotros, conseguimos ganar partidos muy muy importantes para reforzar el grupo, creo que el grupo mentalmente está muy bien, el grupo cuando está unido afuera de la cancha se ve un grupo espléndido, creo que lo demostramos dentro de la cancha que es lo más importante, que el grupo se lleva muy bien. Así que continuar de la misma manera, continuar haciendo crecer a la selección argentina, demostrar el poderío que tiene la selección argentina, el entrenador siempre llame a lo mismo nombre o cambie poco, ya es algo muy importante. Si bien las otras selecciones tienen un poderío muy importante arriba, como lo va a tener Colombia ahora con Falcao, pero nosotros tenemos a Leo y tenemos gente que lo acompaña que son fantásticos, no a la altura de él, pero son fantásticos que vienen en un escalón abajo de él. Si los comenzamos a nombrar, nombrándolo al Cuna, al Pipa, Angelito, ya tenemos un poderío importantísimo arriba y si decimos que en el banco tenemos a la Mela, que lo tenemos a la B, sí ya creo que la selección argentina arriba está muy bien. Esperemos que nosotros desde el fondo le podamos dar la mano y la cuota de tranquilidad a ellos, así que ellos hacen sus trabajos arriba. Yo creo que hoy cualquier selección que se enfrente a la selección argentina no piensa solo en Messi, sino que piensa que es una selección que está armada, que es un grupo que está fuerte, que es un grupo que dentro de la cancha sabe lo que hace, pero también tienen el pensamiento que si juega en Messi les va a costar más. Colombia tiene una gran selección, tiene un entrenador que es argentino y que todos saben cómo trabajan, que tiene jugadores muy, muy importantes. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, jugamos en cancha nuestra, jugamos delante de nuestra gente, tenemos que sacar el partido para que la selección, como te dije hace un ratito, siga creciendo, siga teniendo confianza en el fútbol que hace, seguir plasmando la idea del entrenador adentro de la cancha. Si nosotros conseguimos los tres puntos sería fantástico para este crecimiento, que en definitiva es un proceso que hay que seguir haciéndolo crecer para llegar de la mejor manera si yo quiero al Mundial.